¿Se dice que ya detuvieron a Emilio Lozoya en España? No, no puede uno hablar de muchas cosas en la conferencia presa, porque se dispersa, perdóname. Si es un tema que me siga... ¿Les pidió apoyo para la RIPA? No, lo que les dije es que yo contribuyo porque yo me la rifo. Yo no rifo nada, yo me la rifo. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.